Juntos la inmensidad Juntos nuestra casa llega, el tiempo no importa Porque siempre habrá buen día para amarnos más Juntos para inventar A no aburrirnos, desafiar las horas de un futuro incierto Que solo nos sirve para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos y aunque la vida pase Los ríos corran y los pájaros se miren Que siempre habrá un buen día para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire, basta que te roce Basta nuestros cuerpos húmedos y tibios Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Juntos la eternidad Dos soledades, un imán perfecto, casi un ego mismo Solo para amarnos, para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos y aunque la vida pase Los ríos corran y los pájaros se miren Que siempre habrá un buen día para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire, basta que te roce Basta nuestros cuerpos húmedos y tibios Para amarnos más Para amarnos más Juntos la eternidad Juntos la eternidad Juntos, aunque la vida pase Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos No importa que la vida pase Aunque la vida pase Para amarnos más Nos amamos más y más Cada día más y más Aunque la vida pase Para amarnos más Nuestros cuerpos húmedos y libios Amándonos Aunque la vida pase Para amarnos más Esta noche en día tú serás Todo mi cariño encontrarás Aunque la vida pase Para amarnos más Ven no me hagas esperar Y nuestro amor feliz será Para amarnos más Siempre te soñé Cada día, cada noche Para amarnos más Que eres mía sin reproche Escucha mi coro Para amarnos más Te quiero y te adoro Para amarnos más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!